Ok campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Nifra Spin No Limit para dispositivos Android A ver, a ver, a ver, yo creo que, yo espero que nada, he estado cambiando la tienda en varias ocasiones porque he querido conseguir un par de piezas que hay por ahí, ¿no? Quiero comentarle algo, campeones, gracias a Xavier Paz y a mi amigo Gers, no, fue, ya les voy a decir quiénes Hubieron personas que me estuvieron mandando imágenes que han encontrado en internet sobre el PR final, sobre los kits que se necesiten y todo eso, ¿sí? Ya les voy a decir sus nombres, denme solo, vamos a terminar esto, ¿sí? A ver, ya esto lo hayamos visto, así que vamos a buscar igual algo de rebufo Y bueno, posterior a eso, ganarle, ¿no? Cuando active el nitro, lo voy a activar el nitro de igual forma Venga Pero ya lo voy a pasar, porque no quiero chocarme contra él Y mucho menos, bueno, aunque la pista, la meta está súper lejos, así que lo hubiera podido chocar sin ningún problema Pero no quiero confiarme A ver, tengo dos piezas comunes en la tienda Uy, hubiera hecho dos mil, pero bueno A ver, hubo alguien más Hubo alguien más que me escribió sobre eso Fue Pablo Martín A ver Sí, mi amigo Pablo Martín Tula También me dio un poco de información sobre eso, gracias campeón Y hubo alguien más también por ahí No recuerdo el nombre del otro campeón Pero no importa Otra pila de pasta para la caja Y otro día en el torneo de gran trabajo Dice Bueno, te has relajado mejor que yo Buena suerte en la próxima ronda Ok, vamos a abrir este día 5, señores Yo espero Conseguir el PR el día 5 sin ningún problema Para mí son las 11 y 40 de la noche aquí en Panamá Bueno, 11 y 44, ¿no? Primera fase completada, señoras y señores Yo sé que muchos de ustedes ya lo están completando No se olviden que yo siempre publico una imagen en Facebook Para que ustedes puedan compartir sus autos y salir en un video Yo sé que me van a decir Dice que, pero, ¿y los anteriores qué pasó? Los van a ver hoy, ¿sí? 7.99, señores de PR Yo tengo Wow, los patrocinadores son geniales Ayer nuestras cifras se han disparado, ¿ok? Te voy a conseguir más para consolidar nuestro liderazgo Para la próxima ronda Vamos a hacer algo Voy a comprar estos dos piezas Vamos a ver cómo me va Bueno No voy a instalar y reconstruir Porque voy a esperarlo hasta la tarea diaria De ahorita unos minutos A ver cómo van Mis tareas diarias 14 minutos En 14 minutos vuelvo A ver Me quedan 20 de combustible Oye, las carreras de campaña no las he hecho, qué raro Oigan, hay planos del Guaira BC En el Hay un PR medio 7.90 Estoy en 7.85 O sea que estoy a 5 puntos Del PR medio Y 7.99 Son 9 puntos Deberían de conseguirse fácil Sin ningún problema Pero vamos a ver No quiero cantar victorias Antes de tiempo Voy a usar este ticket Hago una pausa y vengo ahorita Saludos, señor ¿Podría indicarme dónde está la tienda de repuesto A tomar el más cercano? Oye, que estoy hablando contigo Ok Dije, síguelo Como que si se montara en un taxi Como para una persecución Vamos a buscar algo Vamos a buscar algo de rebufo por aquí Ok Ya, eso fue suficiente No, mentira Necesito mucho más crédito Pero la meta está aquí Así que no me quiero confiar Muy bien No me quiero confiar No quiero perder tickets Ok, campeones Voy a hacer una pequeña pausa Y vengo Para darle oportunidad Voy a hacer las tareas diarias Que me faltan Has girado nada más Adelantarte No lo pierdas Cargó un jaguar ese señor ¿No? Magnífica esta pieza Oigan Perdón Siempre veo cuántas carreras son Y qué nos van a dar ¿No? A ver Son 2 4 6 8 10 Ah, miren Son pocas carreras ¿No? A ver qué hay aquí de bueno Hay algún kit Ok Kit del motor Primer kit repetido Porque ya yo lo compré Kit del SU No lo tengo Sería el primer kit Kit de la rueda No lo tengo Magnífico Caja de cambio Señores No lo tengo Ah, no Sí La caja del cambio El motor Son los únicos Que he comprado Además del turbo Así que Pero miren Que me van a dar Lo único que El del nitro Lo acabo de conseguir ahorita Así que Los otros dos Me van a ayudar A subir las piezas Sin ningún problema Esto se va a reiniciar En unos 12 minutos Así que Oigan Que era lo que les iba a decir Que hay planos Del Paganio Guaira En Aquí está BC Vamos a Usar un par Para ver Si Puedo Hacerlo de la tarea diaria Vamos a ver Cómo anda mi suerte Suerte Venga Mi yo te invoco Ok Ahí está Es la primera vez Eso Magnífico Muy bien De aquí Son 28 planos Puede Puede ser Que lo lleve A la siguiente fase Puede caber Entre las posibilidades Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Si puedo No importa Ahí hay otro Eso Eso Claro que sí Puro hack Junior Puro hack No mentira Solamente estoy tratando De adivinar Si se supone Que el primero Me lo dejó Donde estaba Casi siempre va a mover El otro izquierdo Derecha Pero bueno Adiviné El de la izquierda Obviamente Aquí no me va a dar nada Puede ser que Si es el crédito No me voy a molestar Así Ah Qué mal Bueno miren Ya lo moví a otro lugar Así que Yo siempre he creído Que esto tiene Como una especie De un Cómo les explico De un mecanismo Te lo pongo aquí La primera vez Y la otra vez Lo coloco en otro lado Así O sea Obviamente Yo trato de adivinar Donde es Pero bueno No sé si a ustedes Les sale Pero a mí Casi siempre me sale Ese mecanismo Después que lo adivines En el mismo lugar De ahí en adelante Se sigue moviendo Hacia otra Izquierda Derecha Primero A veces Si lo encuentras En la derecha Créeme que lo vas a poder Encontrar en la izquierda Ahí me acaba de suceder Sí Vamos a ver Incluso puede pasar Que en esta vuelta Me ponga dos planos Pero como yo No quiero gastar Lingotes de oro En realidad Estoy súper cerca A pasarlo a la siguiente fase 20 agua El plano no es casi nada Cuando te hacen falta 30, 40 Ahí sí puedes pensarlo Miren esa belleza A ver Aquí debería haber Ah Qué mal Casi toco allá Pero no importa Pero por eso les decía Allá me voy a poner Dos planos Y en realidad Eso es lo cool Que pueden salir Dos planos Tanto de un auto Como del otro Ojalá siempre fuera así Pero no todo el tiempo Es así Es como que Se anduviera buscando La pieza No bueno Esa es una pieza Que se necesita En realidad Bastante Y ya por lo menos Con esto Hago mi tarea diaria De aquí Oye me falta una Vamos a ver algo Un poquito de publicidad Disculpenme aquí Ahora es que yo regularmente A esto le hago una pausa Y lo hago aparte Pero quería que ustedes Me dieran buscar Planos A ver Oigan En esto ya me descargué Ese juego Pero no era ese Era disque Como salvar un gato Era bastante interesante Pero la verdad es que Hay que meterlo Un poquito en mente No hay Esos que ponen Aquí en el ejemplo Son súper fáciles Pero hay unos En el mismo juego Como tal En serio Me vas a hacer esperar Unos segundos A ver Vamos a dibujar Ya de aquí Si toco la pantalla Obviamente se va a descargar ¿No? Pero no Vámonos de aquí Muy bien Vámonos por este Último Combustible Ya con eso Hago mis dos Tareas diarias Que me hacían falta Ok Muy bien Campeones No se olviden Sígueme Facebook Instagram Twitter Para cualquier consulta Si deseas conversar Directo Miren esa belleza Si deseas conversar Conmigo Les juro Que me dan ganas De comprar el otro Pero no es seguro Donde está Así que no me voy a arriesgar Si me hacen falta Pocos Más adelante Lo hago Si deseas conversar Conmigo directamente Vía Instagram Señoras y señores Pausa y vengo Cuando se reinicie El cronómetro Y pueda seguir A comenzar A Oigan Aquí hay planos De El veneno No me interesa No mentira Sí Pero ahorita lo abro Vamos a ver Cuando se reinicia Que me traes Pausa y vengo Campeones Y bueno Campeones Ya pasaron más De las 12 de la noche Tengo muchas cosas Importantes En la tienda Vamos a ver Uy nada Me quedan 8 minutos Vamos a Hacer unas Vamos a hacer Las 3 carreras Que están ahí Yo pienso Que puedo llegar A 790 Sin ningún problema Incluso Podría jurar Que puedo llegar A 799 Sin ningún tipo Inconveniente Pero vamos a ver A ver Miren Ok Que falta Modales Vivimos en un Mundo muy desagradable Cuando atrapa A ese tipo Lo voy a Ok Vamos a buscar Algo de rebufo Oigan Eso es un jaguar ¿Sí? El jaguar Del desafío Ya lo metieron Hasta acá Bueno Tal vez ya estuvo Hace un rato Acá Pero no lo había visto Completamente Yo espero que la meta No esté Vamos a pasarnos Igual Disculpen ese aviso Disculpen ese aviso Ya sé Donde está la meta Bueno Pensé que estaba En esta vuelta Pero no importa Igual hay que pasarse Eso muchachos Antes de que Me pasen ellos A mí Ok Buenísima De haber hecho Por lo menos 2000 de crédito Uy Casi hago los 3000 Ella ha girado Otra vez Da la vuelta Ok miren Lo interesante Lo que les hablaba Hace un rato Sobre los kits Que van a venir En el día En el último día Son Son pocos Yo por lo menos Tengo la seguridad De que Miren El de las ruedas Lo tengo aquí Tengo ahorita Una tienda A ver Vamos a ver algo aquí Es que esto se va a reniciar Ok Tengo dos piezas No tengo Vamos a buscar El kit de la rueda Antes de hacer esto El kit de la rueda Está ya también Vamos a ganarnos Para reconstruir esa parte Ver qué piezas necesito Y todo eso Para seguir adelante Aunque yo creo Que todavía estoy Bastante seguro En este día Vamos a ver Cómo me va En los otros días Ya sé que el PR Final es casi 8 o 5 Algo No recuerdo exactamente Cuánto es Tienes que darte prisa No queda mucho tiempo No queda mucho tiempo Para No sé Pero bueno Vamos a buscar Reufo Con estos señores Ok Hay dos Guairas Y que vaya adelante ¿Qué es? No sé qué es ¿Es un jaguar? Sí, creo que sí Es un jaguar Cuidado con el tráfico Oigan Oigan Ya me spoilearon Bueno Ustedes son tan buenos Spoileadores Que Hay una carrera De estas por acá Que tiene una gran Cantidad de tráfico Pero bueno Todo eso es cool Porque nos hace O sea No es porque Yo sé que para ustedes Es bastante complicado Bueno Para muchos Es bastante complicado ¿Será que había que llegar A algún punto de encuentro Para hacer esto? ¿Será que había que llegar A algún punto de encuentro Para llegar a algo? Vamos a ver Ok Vamos a instalar esto de acá A ver Si desean saber Qué kits Vienen en el día En el día 7 O Pues son el día 7 Porque en el día 6 No viene ningún kit campeones Ok Miren Tengo Una rueda Imagínense ustedes Una rueda Y de acá Tengo dos de estas Necesito O sea Voy a comprar ¿Saben qué? Voy a comprar preferiblemente Estas piezas Esta Y esta Son 8000 de crédito ¿No? Me voy a quedar Sin poder comprar Aquí de la rueda Pero no importa Sé quién me va a salir Más adelante Creo que me interesa Ahorita mismo Instalar más piezas Comunes Que Las piezas infrecuentes O los kits Sí Porque en realidad Creo que tengo suficiente Para hacer todo eso Acá puedo reconstruir Claro que sí Ah miren Acá me hace falta Bastante piezas Es más Me va a hacer falta Aquí para reconstruirla A pesar de que A ver Sí Tengo eso Eso y esto Pero me hace falta Una por el kit Qué mal ¿No? Aquí sí ya tengo El kit de una pieza Incluso me van a hacer falta Más piezas comunes De esas 786 Aunque ese kit Del SU No recuerdo Si me lo van a dar Para allá 786 786 De 790 A ver Qué hacemos acá Vamos a instalar un par de cosas Aquí Tengo tres Necesito cuatro Exactamente Para reconstruir esta parte 787 Uy Pensé que iba a subir un punto Qué mal ¿No? 788 789 Ok Aquí es lo que les decía Hace un rato ¿No? Debería de subir A 790 Sí Ahí está el PR medio Conseguido Sin ningún problema Ahora 799 Es el PR final Vamos a ver Vamos a ver Qué tanto Me queda de crédito Para hacer todo esto Ah, miren Qué cool Y esta pieza La puedo reconstruir Sin ningún problema Ok Y cada dos piezas Comuna Está subiendo Un punto de PR Imagínense ustedes Ah, bueno Mire Ahí sí le da la gana De subir dos puntos Ah, bueno Miren No quiso subir ahí 792 Señores Vamos a seguir Vamos a seguir A ver hasta dónde llego 793 Muy bien Ayer podía haber invertido 600 en la reconstrucción De la pieza Pero No me voy a quedar Sin crédito Para instalarse Por eso 600 Puedo instalar Dos piezas acá Y adelantar El PR 794 Señores Uy, menes Instalar una pieza Infrecuente Cuesta lo que cuesta Reconstruir una ya Ok, miren Estoy a punto De quedarme Sin crédito ¿No? Pero Estoy en 795 795 Uy, solo una pieza Del nitro ¿En serio? Y no No le ha dado La gana De subir A 796 Y tengo esto En la tienda En el garaje Ok, vamos a utilizar Los tres siguientes Tickets Ahí está el kit Del ECU Así que Buenísimo Para reconstruir Esa parte Aunque me hace falta Una pieza común Pero ahí vamos Ok, no sé Si, no sé No recuerdo Si lo mencioné En la última parte Pero Los kits Del día 7 Son Ya le digo Cuáles son exactamente Ok, tengo un momento Aquí está Los kits Del día 7 Son La caja de cambio Y el ECU Para ver ¿Sí? Solo eso Así que Ojo con eso Señores Solamente Dos kits En el día 6 No hay kit Y en el día 5 Que es en el que estamos Es donde hay La mayor cantidad De kits Ok, otro patrocinador más Bueno, busquemos algo de crédito Oigan Eso es un super fast Qué bonito ¿No? A mí me encanta mucho Que metan los autos Anteriores A los desafíos actuales Porque es muy cool Verlos Uy, eso es un Porsche Oye, mi amigo Gerson Hace poco Pudo llevar El Genesis Venmo Al máximo Qué belleza ¿No? Va a ser para comido Estos pilotos No tienen nada Que hacer contigo No diga eso No diga eso Que aún estoy Un poquito lejos De lo que quiero A ver Uy, se reinició la tienda Muy bien Magnífico Miren Tengo dos piezas Que las necesito Como oro en polvo ¿Sí? Una para aquí No, perdón Una para acá Para ayudarme a reconstruir Y la otra para acá Para aumentar perra Así que lo que voy a tratar de hacer Vamos a ver si por lo menos Con estos dos tickets Puedo comprar una de las dos ¿No? Principalmente la de la reconstrucción De la pieza Por lo menos Miren No me siento tan mal A pesar de que ya me estoy quedando Sin piezas ¿No? En este día Cinco Pero ya solamente faltan dos días Así que igual puedo farmear Y buscar piezas Ese patrocinio es mía Me tiene mucho enojo Al pobre Legrán ¿No? Qué mal Lástima que yo estoy De en medio De todo esto Pero estamos aquí Por un muy buen motivo ¿No? Por un auto Oigan Ese que voy a ir adelante Es un GTR Sí Creo que sí Es un GTR Qué bello Es un GTR ¿No? Creo que Creo que ese auto Podría ser un poco Uno de esos pocos autos Que Que en la vida real Se podría ahorrar Para comprarlo ¿No? Porque todavía un Lamborghini Yo siento que es como Un poquito más Inalcanzable ¿No? ¿No creen? Un GTR Es más fácil de comprar Sí ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de verdad? Muy bien Sí Es que en realidad Tu GTR Contra este Ferrari Como que No A ver Vamos a comprar La primera pieza Que necesito aquí Que es esta Muy bien Muy bien Usemos mi último ticket Bueno miren No importa Esta pieza Me la van a volver a dar Pero igual la necesito Para la siguiente fase O sea No tengo casi ninguna Si ya por lo menos Tengo dos Para ir adelantando Todo lo que voy a hacer Sí La otra no creo alcanzar Para comprarla Pero bueno Ganster Ruiz ¿Eres tú? Ok Busquemos algo de redujo Con todo esto Señores A ver si La pista Es lo suficientemente Amplia Digo larga Perdón Para yo Calmarme aquí Irme detrás Esto señores No te muevas Eso Gracias por meter Mi trono Voy a tratar De irme aquí A ver Que tanto puedo hacer Mi sueño Mi sueño Mi sueño Que me va a hacer Estrellarme Mi sueño Mi sueño Señor No duerma De ese lado Muy bien Magnífico Imagínense Gracias a él Estuve a un puntito De poder comprar La otra pieza Rayos Me hicieron Me hicieron falta 600 ¿No? Ok Me quedo sin ticket Pero igual Miren Estoy a cuatro carreras Uy Viene el kit Del motor Miren Aquí me van a dar Otra pieza De la que ya tengo Vamos a hacer esto Porque en realidad Tengo suficiente Crédito Y la verdad Es que esperar Un ticket Es mentira Que lo voy a conseguir Así que esa pieza Ya Igual la voy a conseguir En las carreras De acá Estoy en 796 796 Déjenme ver Algo aquí Uy Buenísimo Dos piezas Para mí Siempre he tenido La creencia Que estas dos piezas El motor Y el turbo Ayudan un montón A subir el PR 797 Señores Miren Observen lo que les digo 797 Uy Necesito 1200 Para reconstruir Esas dos piezas Ya creo que no voy a poder No 797 798 Y puedo instalar Tanto piezas Del motor Como del turbo Vamos por esta De aquí primero 798 Sé que aquí A lo mejor Bueno no sé si Ya me va a pedir El kit No Pero imagínense Tengo dos de esta Y sé que instalando Una sola Ah no perdón Ya subí a 799 Disculpen No me percaté Observen PR conseguido Señoras y señores Solamente tengo que esperar 4 tickets Y voy a tener exactamente Son 4 horas Voy a tener 21 menos 4 horas Ya ustedes saben el tiempo Que me queda para farmir Así que bueno campeones Pausa y vengo Cuando tenga los siguientes 4 tickets Ánimo Que poco a poco todo se puede Bueno campeones Vamos a terminar de una vez por todo Este día 5 Para enfocarnos en el farmeo Todo lo que se llama farmeo señores Buscar piezas Buscar crédito Lo que sea Este día Miren si lo voy a terminar Completamente Porque creo que de aquí adelante Ya lo que queda es Buscar piezas Ese patrocinio es mío Dice No si puedo evitarlo Venga gafita A ver que sabes hacer Ah claro Nomás sabes decir Provocar a los demás No claro Como tú no eres el que está manejando Oigan que cool Era un jaguar Ya lo dije Como por segunda vez A ver si me parece rosa Como Ok Quieren usar Nítro Vamos a usar un poco De los otros Permiso Eso Buenísimo Cerroso Pero de aquí Ya nos podemos ir Sin mucho estrés Buscar ese rosa Buenísimo Cuidado Cuidado No te ibas a ir Sin estrés Sí Pero no Mejor no me confío Oigan Tengo una Tengo dos piezas En la tienda Creo que solamente Podría comprar una Bueno Por lo menos Aquí ya tengo Más de la mitad De lo que quiero Soy invencible Si lo hemos conseguido Lo siento Va a ser para nosotros Oigan Bueno Ya se me repite Uno de los primeros Kit Por el momento Oigan Allá en la tienda Tengo Una pieza Por aquí Uy Súper importante Y de acá Tengo Ajá Sí también Uy Es que en realidad Todas son súper importantes ¿Qué pieza no es importante? A ver En un desafío Oigan Pero saben Que de una u otra forma Las horas que demoré Que les mostré En el día 2 Si no me equivoco Día 3 No recuerdo Que demoré Más de 10 horas Sin usar el juego Siento que de una u otra forma Por lo menos No me han afectado tanto Yo pienso que voy a Darme cuenta más En el día 6 En el siguiente día Es donde va a venir Lo bueno Ahí es donde La vida me va a decir Dime Las cosas no son tan fáciles Ah mentira Yo sé que las cosas No son fáciles No salen de la noche A la mañana Cuidado con ese tiempo Aunque Allá tiene un ticket Este Así que Dios mío Preguntaron Estaba la meta Muy bien El material está en camino Buena suerte Por ahí Ok Qué bien Ya tenemos otro patrocinador Vamos a ganar este torneo Con la gorra Claro que sí Qué mal que esa carrera Tiene cronómetro Si no fuera muy buena Para quedarse Dando vuelta Ahí Oigan Qué escenario más bonito ¿No? Ya venga Que tenemos una carrera De las grandes apuestas Pronto Pero será mejor Que nos veamos El camino hacia ahí Ya estás aquí Bueno Tienes suerte Casi has perdido Un cliente Tienes otra sesión De fotos Dantes prisa ¿En serio? Observe esta lindura Qué belleza Qué mejor escenario Que Airwick Para esta lindura Muy bien Esta 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 zona del nitro Con este rato Buenísimo Cuidado 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 Ya estamos aquí Yo hubiera aprovechado Un poco más De Derrape Pero bueno Lo importante Es no perder el ticket Gran trabajo Todo eso Vamos 6, 7, 8 Me faltan 2 Para poder comprar Las 2 piezas Que quiero Espero en la siguiente carrera Poder hacer Por lo menos Oigan Si es el mismo Señor de las gafas Quiere seguir teniendo Porque tú miren Qué belleza Ese jaguar Qué lindura Qué dolor de cabeza Cuando lo juega ¿No? O por favor Este tipo No puede dejarlo Ya te hemos ganado Dice No habéis robado Ese patrocinio Por eso no me detendrá Ajá Claro Soy yo el que le tengo Que demostrar ¿Verdad? Porque tú Ni veas A ver Vamos a buscar rojo No te alejan mucho Rebujo Entre rebujo Y derrape Debo lograr los dos mil Espero Espero que no me deje Medio camino Todo esto Ahí va Ahí va Derrape de una forma Uy La meta Estaba súper cerca Bueno Qué mal No creo tener los dos mil Para comprar Bueno Aunque sí puedo Porque después de esto Tengo un ticket Ah Qué cool Sí los tengo Sí los tengo A ver Sí Chúpate Esa perdedora Una deportividad Disfruta de tu torneo Hostia tío Chaval Me quedo con 633 Porque voy a gastarme Los ocho mil Que tengo ahí Muy bien Muy bien A mitad De la segunda etapa Señoras y señores Recuerden que A todo el que me escucha Hay que llegar A la última etapa Y completarla Para poder ganarse Este auto Señores Como siempre Como siempre A ver Compremos eso Compremos esto Y bueno Señoras y señores Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Programa familia Se les quiere un mundo No se olviden De seguirme en redes sociales Como siempre se los comento Cualquier consulta Estamos a la orden Solamente vía Instagram Posiblemente ya hoy Les voy a publicarlo Al BMW Así que pendientes Señoras y señores Saludos campeones